El impuesto a los bienes inmuebles es ahora la gallinita de los huevos de oro de la Alcaldía de Managua, explica el concejal Celín Figueroa. Se le impone el impuesto de bienes inmuebles a la clase media, trasladándole a los ingresos ordinarios más de 300 millones de Córdoba, de un hueco financiero que lo explicaba anteriormente, que deja el gobierno central mediante las transferencias municipales y del Instituto de la Vivienda, que estaba otorgando lo que es el subsidio para las viviendas o del programa Bismar Martínez. Al final los Managua vamos a tener que cargar con esa responsabilidad social. Realmente no es un beneficio del gobierno. Esto se le traslada a los Managua mediante el impuesto de bienes inmuebles. Ahora, ¿por qué sube el impuesto de bienes inmuebles? Precisamente porque la Comisión Nacional de Catastro, que está integrada en INITER, decidieron revalorizar lo que es la base imponible de las propiedades, subiéndolas de tres a cuatro hasta cinco veces, lo que realmente costaba anteriormente, y en función de eso es que pagabas tu impuesto de bienes inmuebles. Pues ahora realmente van a tener que pagar más los Managua. Por otro lado expuso que hasta este momento se incluyó en el programa de inversión anual de la municipalidad, la cuestionada Campana de la Paz inaugurada el pasado mes de julio. Son 17 proyectos los que se recortaron en el plan de inversión que estaba ya aprobado. Y en esta reforma, ese recorte lo que hace es poder integrar nuevos proyectos. Y entre esos nuevos proyectos integraron el, yo le llamo, el campanario de la ilegalidad, que primero lo ejecutaron, y hasta ahorita está pasando el proceso debido de ley, lo que exige la ley. Entonces, no criticamos el proyecto, sino lo que criticamos es el debido proceso. Y estas autoridades, lo que han cometido es un abuso, valga la redundancia, de autoridad, porque primero lo ejecutaron y hasta este momento está pasando el proceso legal. Marcos Medina, Noticias 12.